buenos días amigos buenos días o buenas tardes o buenas noches depende la hora que usted vaya a estar mirando este vídeo bienvenidos a su canal cosas interesantes y bienvenidos a este nuevo vídeo hoy domingo 12 de junio del 2022 en nuestro segundo día de vacaciones pues queremos documentarles a ustedes un poco de lo que nosotros vamos a descubrir en estas vacaciones que un poco de la experiencia de lo que vamos nosotros a tener durante estas vacaciones y pues a narrarles a ustedes un poco de la de la aventura aquí con mi esposa brandy que es la chofera pobrecita va manejado bastante mucho más que yo depende de hecho pues saben casi 10 horas manejando hasta hasta aquí hasta Oakley Kansas y ahorita prácticamente ya vamos con rumbo hacia Denver vamos hasta rumbo a Denver Colorado ahorita ya que desde ayer salimos de Arnold Missouri a las 7 de la mañana y atravesamos todo el estado de Missouri y casi todo del 70 por ciento del estado de Kansas así de que ahorita nos quedan tres horas para atravesar este el estado de Kansas y llegar aproximadamente en tres horas y media a Denver Colorado así de que acompáñenos en este vídeo no se lo pierda va a estar muy interesante y como se llama mi canal cosas interesantes para ustedes y pues vamos en el en el 70 en el highway 70 con destino hacia la ciudad de Denver Colorado atravesando aquí lo último la última parte de Kansas como les mencionaba yo el día de ayer durante todo el camino encontramos todos y usted puede ver allá a lo lejos le voy a mostrar todas esas molinos de las compañías eléctricas que están sacándole provecho en esta parte del estado y si usted puede ver al otro lado de la carretera también hay un sin fin de número como pueden ver hay miles miles de este tipo de molinos para producir electricidad que están instalados en toda esta zona del área de desde que entramos de el estado de Kansas todo 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 el highway 70 está lleno de este tipo de molinos me sorprende porque hace algunos años este viajábamos por estos caminos y no se no se miraba tanta tecnología como esta para la para la energía eléctrica como ahora entonces es algo de sorprendente tal vez porque igual y no hemos salido ya tan lejos este por mucho tiempo pero pues sí para mí es algo este nuevo y es interesante después de haber hecho un este un research una pequeña investigación en google y platicando con mi esposa acerca de estos turbinas estos ventiladores de turbinas o molinos para producir energía y encontramos que el motivo por el cual en este estado han puesto miles de de turbinas es porque la geografía de este estado es plana no hay montañas no hay monte alto o árboles altos donde puedan obstruir la circulación del aire y en este en esta geografía en este estado de Kansas este las compañías han puesto miles de este tipo de de turbinas de molinos para la producción de energía ya que es muy importante para ellos porque como ustedes saben en las las compañías automotrices y de motos que están pues ahora sí influyendo en el mundo en el mundo de la de la digamos de la de la del automotriz construyendo fabricando autos eléctricos motocicletas eléctricas motonetas eléctricas motonetas eléctricas bicicletas eléctricas todo lo que ocupa electricidad y cosas y otras compañías que a veces no se abastecen por la por la luz regular por electricidad regular que se obtiene a través del petróleo no es que quieran suplantar sino que o sea que no es que quieran quitar o borrar en lo que es la energía regular de hecha a base de petróleo sino que ellos están tratando de ayudar y poder así proveer que siempre haya que nunca falte la energía este eléctrica y de esa manera este pues ellos siguen construyendo vehículos eléctricos es lo que pude yo averiguar y se lo comparto a ustedes ya que este canal así es cosas interesantes para que ustedes se documente para que usted aprenda con nosotros en estas experiencias y lo viva con nosotros siga con nosotros en este vídeo y le agradecemos que esté hasta el final del vídeo para que se entere de otras cosas interesantes y no olvide dejar su like su comentario y si no se ha suscrito no olvide suscribirse a este su canal continuamos estamos atravesando el estado de colorado y estamos aproximadamente nos faltan 134 millas por recorrer que equivalen aproximadamente aproximadamente a 200 kilómetros para llegar a Denver Colorado y es un poco difícil este aclimatarse fácilmente y rápido porque venimos de un elevación al nivel del mar de 600 pies y anoche estuvimos a 2 mil a 2 mil 400 pies y ahorita ya vamos sobrepasando los 500 a mil digo los 5000 pies a nivel del mar y cuando lleguemos a Denver Colorado aproximadamente vamos a estar a 5 mil 700 metros digo a 5 mil 700 pies a nivel del mar entonces aclimatarse a la altura a veces también cuesta un poquito pero vamos a tener tiempo para aclimatarnos y poder este disfrutar de nuestra estancia aquí en el estado de Colorado y seguimos en el en el freeway 70 nos trajo desde derechito desde donde vivimos desde Saunet Missouri o Arno Missouri hasta Denver nos vamos a seguir en el mismo freeway entonces ya siento la presión en mis oídos de la altura y Brandi también siente la presión ya también de los oídos ¿verdad? the ears, you get the pressure because the high up on the level the elevation you can feel your ear pop up or shut a little bit but we gonna be ok, we gonna acclimate in this weather in this high in this elevation el clima está súper estupendo estamos aquí a una temperatura ahorita que son las ahorita son las 10 de la mañana con cinco minutos estamos a 88 grados fahrenheit que vienen siendo aproximadamente 35 38 grados celsius entonces este está muy bonito y pues nos gustó la idea de compartirlo con ustedes es por eso que comparto este vídeo con ustedes para que ustedes conozcan un poquito de la geografía de colorado ayer les mostrábamos lo que fue kansas y hoy le vamos a mostrar lo que es colorado así es de que acompáñenos en este vídeo en toda nuestra aventura y le agradecemos por vernos y regalarnos un like si no se ha suscrito a nuestro canal suscríbase porque vamos a estar subiendo muchos vídeos interesantes un dato curioso un dato importante también que les quiero hacer saber que a las personas amigos que viajan este seguido en esta zona este deben de saber pero los que no viajan seguido en esta zona es un dato importante cuando usted ya sale del estado de kansas y viene viajando por ejemplo de illinois de georgia atlanta tennessee missouri y atraviesa el estado de kansas para entrar en el estado de colorado ya en el highway 70 asegúrese de llenar su tanque de gasolina entrando al estado de colorado sobre el 70 north west asegúrese de llenar su tanque de gasolina porque realmente no encuentra este servicio no encuentra usted gasolinera en kilómetros ahorita llevamos manejando aproximadamente tres horas maybe three hours drive venimos manejando como tres horas y no hemos encontrado ni una gasolinera aquí este al lado de la carretera en donde podamos llenar el tanque gracias a dios que llenamos tanque saliendo de kansas de oakley un poco más cerca de la frontera de kansas y colorado llevamos tres 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 cuartos de tanque estamos aproximadamente a 65 millas de denver como les decía ahí está el tanque de gasolina va tres cuartos gracias a dios que lo llenamos antes de entrar al estado de colorado y ahorita este cada vez que encontramos un anuncio este de algún pueblo o algo siempre lo primero que avance es el en la parte de abajo te dice no service quiere decir que no hay no hay gasolinería cercas no hay este un área de donde pueda usted llenar su tanque así que esa es la recomendación a todos mis amigos y todas las personas que viajan en este en este highway 70 cruzando el estado de 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 kansas colorado finalmente vamos llegando a la ciudad de denver colorado y es pues posteriormente prácticamente en unos 10 minutos vamos llegando a nuestro destino vamos a ver Llegamos aquí a Denver y nos dio hambre Y pues ya es hora de lonche Entonces pues vamos a disfrutar una comida Aquí estamos en un restaurante que se llama Pascuaros Aquí cerca del downtown en Denver, Colorado Así con brandy Y ella acaba de ordenar un agua de niña Yo ordené un agua de horchata Ahorita estamos mirando el menú Y vamos a... Ella ordenó, va a ordenar Dice que le gustaría probar una milanesa con papas Milanesa con papas Yo voy a ordenar una carne adobada A ver si no me hace daño a mi estómago Ya cuando llega uno a viejo ya no puede comer cualquier cosa Vamos a ordenar para mí una carne adobada Y ella una milanesa con papas Y vamos a probar, yo voy a probar el de ella Y ella va a probar el mío Así es de que acompáñennos en esta aventura amigos Ya ordenamos nuestra comida Ya están preparándola Y en lo que no las traen Eso sí, esta salsa está bien picocita Pero está muy buena Tiene sabor Lo que pasa que en los restaurantes Que hemos visitado últimamente Tan solo allá en San Luis Pues tenemos un preferido Que se llama El Bronco De ahí para allá Hay muchos otros Pero el sabor de la comida El sabor de los tacos Más que nada Buscamos Lo que a nosotros nos gusta De ese lugar de Bronco Los tacos Y aquí como estamos de visita Pues escogimos al azar Porque buscamos en internet Y salía al otro restaurante ¿Cuál es el nombre del otro restaurante? Taquería Taquería La Familia Y también vimos el menú de este restaurante Se llama Páscaros Y nos pareció interesante Los dos nos pareció interesante Pero como pasamos aquí Al primero que llegamos Y este Y quiero aprovechar este espacio En lo que nos traen la comida Para invitarlos a ustedes Que comenten en los comentarios Que otro Que otra ciudad Quisieran que nosotros visitáramos Para filmar Y llevárselos a ustedes Por medio del video Que otra ciudad Quisieran ustedes Que fuéramos a hacer un video Y sobre que ustedes O tienen la opinión Sobre que quisieran Ustedes Que hiciéramos un video Así que los invito A que comenten En los comentarios Acerca de esto Y espero que sigan Con nosotros En este video Que tenemos Otras cosas interesantes Mira nada más Lo que se va A disfrutar El muñeco Un platito aquí Pobremente De carne adobada Con arroz Y fijoles Se mira muy Muy sabroso Brandy Se va a disfrutar Una carne Milanesa Milanesa Con papas Y le pusieron Un limón Y su respectivo Guacamole Y vamos a ver Cómo nos va A ver si no Nos ponen a sudar Aquí muy feo Pues vamos a probar A ver cómo está Muy bueno Brandy me va a dar Visto bueno Aquí con la milanesa Y yo le voy a compartir A ella Un poco de esta carne Que se mira muy sabrosa Para que le vamos a decir Para que le digo Que no Si si Te voy a robar Una papita Muy buena O no sé Si por el hambre Pero si se A ver Está Está muy buena Con tortillas de maíz Este adobito A ver si le alcanzan A ver Mira muy buena También Al estilo de allá Con los dedos Aquí cuál Cuál cubierto Al estilo de mi tierra Mira Bien enchiladita No está ni picoso Ni dulce Está en un término En un término medio Pero más bajito Que medio Esta salsa Esta que nos dieron Con los chips Si está picosita Mucho más que esta Por eso se llama Carne adobada Solamente está adobada Con el Con el puro sabor Nada más Pero si está muy buena Buen provecho amigos Espero que Disfruten también De sus alimentos Pero tenemos Más sorpresas Tenemos más videos Durante esta semana Ya que Nuestro siguiente programa Va a ser Comprar nuestras Cosas Nuestros ingredientes Lo que son Frutas Verduras Carnes Todo lo que vamos A llevar a la montaña Porque este nuestro Primero y último día En la ciudad aquí Que nos vamos a ir A la montaña A acampar por dos días Y tenemos que llevar Comida Tenemos que llevar Este Pues lo que vamos A ocupar para estar allá Comiendo agua Refrescos Frutas Verduras Carnes Tortillas Todo este La comida para Poder estar allá Dos días En la montaña Donde vamos a acampar Así que le invitamos A que se quede con nosotros Al final del video Y Nos acompañen En el próximo video Así que Saludos amigos Desde Denver Colorado Y les mando muchos saludos Y bendiciones Al igual que mi esposa Rambi Ok amigos Venimos saliendo De la De la Supermarket Aquí Este En Cerca del Downtown De Denver Colorado Y pues hasta aquí Les dejo Esta parte Del video Y pues Estén pendientes Porque más tarde Este Tendremos otras Actividades Que también voy a Voy a documentar Y Y también Las voy a subir Para que usted Las vea Y también Este Pues por medio De este video Lo transportemos A ustedes En este Nuestra experiencia Nuestro viaje Ya que vamos Rumbo a la montaña Ahorita Eso los detuvimos A comprar En el supermercado Este Todo lo que vamos A ocupar Para estos días Que vamos a estar En la montaña Tenemos planado Estar dos días El resto De hoy Lunes y martes A dos días Y medio Este En la montaña Y después Regresar A Missouri El día Miércoles Pero así De que Hasta aquí Les dejo Este video Para que Este Pues de yo Comienzo Al siguiente video Así es de que Cuídense mucho No olviden Suscribirse Si no lo ha hecho Denle un like Comenten Como dije Hace rato En qué parte De Estados Unidos Quisieran que nosotros Fuéramos a grabar Un video Y Y también Díganos Que Qué tipo de video Quisieran que nosotros Grabáramos Ya que este canal Es para cosas Interesantes Así es de que Saludos amigos Y bendiciones Para todos De parte De yo Y También De Brandy Díganos 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 Gracias por ver el video.